¡Cómo bien hecha está esta campeona! Como ella dice, todo está en los genes. Aunque no quiere ver a Papá ni en pintura. Sorprendiendo con sus atavíos, al igual que hacía su padre. Sorprendiendo con sus atavíos, al igual que hacía su padre. Todos ustedes, donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que nos estén siguiendo. Este es Raw. Ahora sí, un combate, calibre WrestleMania y una lucha por campeonato. Esta nueva era, Papá. Hashtag me gusta. Ahora sí, la presentación oficial. Y es por el campeonato femenino de WWE. A decir lo clásico. Introducing first, The challenger. From Norwich, England. Norwich, England. Paige. Gracias, Lilian. And her opponent. Y su opponent. From the Queen City. She is the WWE Women's Champion. Charlotte. Bueno, parece que el universo no se decide, ¿eh? ¿Cómo no pueden reconocer la grandeza de la campeona? Es oficial, Raza Pata, al árbitro mostrando la presencia. Y tiene cara de bravo el árbitro. Una gran responsabilidad tiene entre manos y hace sonar la campana. Y vamos a la acción. Bueno. Si fuera tan responsable, se daría cuenta que Charlotte vino acompañada. Digo, como detalle. Uno, dos. Rápidamente derribando la campeona. La retadora buscando la cuenta de tres. Y me parece muy bien que venga acompañada. No lo digo por nada malo. Solamente que un árbitro pondría, no sé, el grito en el cielo, quizás. Candado a la cabeza de la campeona. Toca de espaldas, pero no suelta la presa. Page inmediatamente se recupera. La cuenta llegaba a uno, no suelta el candado. Se la quita encima a Charlotte, pero la arrolla a Paige. La británica en pie de guerra. Gran oportunidad para Paige. Wow. Falta de respeto. Patada para ella. Arremete Paige. Ella también se ve esa ruda. Patada en el pecho de Charlotte. Ahora todo el mundo vio por qué Paige venció a Charlotte. Arremete Paige, súper rodillazo. Hubo error. Error de Dana. Fue todo. Y más rodillazos. Cerro de llazos. Cerro de llazos para Charlotte. Y error de las que estaban afuera en la mesa de transmisión metiendo la cuchara en la sopa. Y eso le pasa a Becky Lynch por seguir confiando. Ah, ah. Y aquí Dana saca. A quien la protege. Trata de rescatarla. La parte de peligro se gana tremenda derecha. Pero lo propio hace Charlotte sobre la cara de Paige. Dana no se puede permitir un error porque sabe que sería Garrafal. Para la historia que está escribiendo la campeona de la división femenina de WWE. Este es en vivo. Lucha por el campeonato femenino de WWE. Go de Phoenix, Arizona. Y en control de la situación, la campeona. Con sus movidos usuales castigando la cara de Paige contra la lona. Mientras la tenía tenazada con sus piernas. La vuelve a cargar, se le escapa. Paige va al contraataque. Tirando los palcos duro a Charlotte contra la lona. Cerra encima, la cubre, le engancha la pierna. Uno, dos. Las piernas de la campeona son portentosas. ¿Cómo ha sometido durante los comerciales ese rostro de Paige contra la lona? Tablita marina. Uno, dos. Salva a Charlotte. Casi estuvo ahí a punto de perder su campeonato. Intenta sacudir a Paige, pero Paige la batea. Primero en la pierna. Luego en el abdomen. Y luego ahí arriba. En el pecho. Otra metada más en el pecho. Paige. La británica está con todo. Rodillazo en la cara para Charlotte. Tremendo rodillazo. La dejo tendida. La cubre, engancha. Uno, dos y reacción a tiempo, Charlotte. Sería garrafal, garrafal para la división femenina en esta nueva era. Punto de la expansión de marcas. Que es Charlotte. Charlotte se quedará sin el título, Charlotte. Bueno, en algún momento lo va a perder. Sí, pero que no es este momento. Porque no, si Paige es una digna campeona. No lo digo por eso. Digo porque no es bueno para los negocios de Charlotte. Primero en la machetación en el pecho. Luego la suena en el pecho también para Paige. Se agacha, patea en el abdomen a la campeona. La carga, la prepara. Mira qué fuerza tiene Paige también. Suplex cruzado. Miendo que le quedó. Charlotte quiere romper el récord de Nikki Bella. Y yo ruge en Paige y cuando yo ruge, hay que temerla. Sí. Ahí tiene la boca llena de razón. Va al ataque. Preparando el terreno. O pone durar resistencia en Charlotte, pero no lo suficientemente duro para que no la coloquen ahí arriba en el escenario superior. Y la tratan de ablandar con derechas en la zona media. ¡Wow! ¿Escuchaste esos golpes? Sí, empujan a Paige. Paige vuelve al ataque antebrazo. Una cara de Charlotte. Charlotte viene arriba y la quieren traer abajo violentamente. Cuidado, ya le enganchan con candado invertido. A punto de caer, está Paige. Se afianza en las sogas. Se defiende a punto de golpe. Está bien Charlotte. Prepara el terreno. ¡Oh! Rompecaras para Paige. Se bloquearon el intento de Superplex. Y ahora, hablando de maravillas, no se olviden que esta señorita también ha hecho gimnasia en su pasado. Por eso puede hacer estas exquisitenses en el ring. Se ha convertido el perdido Superflanchote. Engancha de pierna. Uno, dos. Y aún así, no logra la victoria. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Carlos, ese mortal atrás, espectacular. Dana se quiere volver loca. Le dice, vamos Charlotte, inténtelo. Inténtelo otra vez. Oye, el rostro de la campeona me dice que está comenzando a perder los estribos. Pero mira lo que hace Paige. Oh, enredó la campeona. Te cuento en dos. Casi que le pone un número a la casa. Y ahora hace lo propio. De costadito le engancha también. Charlotte la cuenta en dos para Paige. Ambas en pie. Derrida la Paige. La retadora en problemas. Buscando la figura ocho. Vemos a Charlotte. Pero se gana una enredadera. Uno, dos. Se salva a Charlotte y su reinado. No me asusten. Tremenda batada al mentón. Rebota en la soga. Charlotte no sabe si va bien. Y la están preparando. Oh, la metieron de cabeza contra la lona. No, Paige. Uno, dos. Ahí está. La pierna de Charlotte tocando la soga porque la ayudó Dana. No, no. Igual estaba debajo. La pierna igual estaba debajo de la soga. Pero no. Por Dios, por Dios. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bien hecho. Bien hecho. Y ahora se distrae Paige. Cuidado patada en la cara para Paige. La están sacando. Demasiado tardó el árbitro en hacerlo. Sí, está mandando allá a los baños a Dana. Cubre la pez. Uno, dos y tres. Qué bueno que la sacaron a tiempo para que no dijeran que la ayudó en la victoria. Qué bueno. Qué porquería. Qué bueno. Qué basura. Señor, señor. La ayuda la sacaron a tiempo. La campeona retuvo su título solita. Ya está hecho. Qué solita. No tiene nada, por Dios. Vamos a tratar de engañar a la gente que está viendo en la televisión todo lo que pasa. Sí, el culpador no se dio esa pata que la dejó hasta última hora. Yo lo dije al comienzo de combate. Y ahí está, otra vez, el castigo para sacar a punto de golpes del ring. Charlotte, la Paige, cuando ya no hacía falta eso. La verdad que se hace cada día más solviosa. La campeona Charlotte. Papá, está en control de la división femenina. Y ahí viene la jefa. Y el público ruge. El público responde positivamente. Mira, es solo cuestión de tiempo. Antes de que esta señorita sea quien realmente gobierne la división femenina. Por ahora está muy bien gobernada. Por Charlo, debo agregar. Pero Sasha no se queda contenta. Lo que pasó a WrestleMania la tiene ofuscada. Y tremendo antebrazo que se gana en aquella Dayna por intrometida. Fue a tratar de proteger a su tutora y le fue mal. Un solo soplamó, pues fue suficiente. Y entra Sasha Banks al ring. Trata de huir a Charlotte y no se lo permiten. ¡Oh! Puñalada trapera entra Dayna. Cuidado con Dayna, cuidado. Ataca por detrás a Sasha. Pero ahí está Paige. Empujando a Dayna y cayéndola encima como un bombero apagando un incendio. A punta de patada saca a Charlotte del ring. Ahora, no entiendo nada. Porque Charlo pierde la oportunidad de su vida. De su vida. Porque hubiese sacado a Paige a pasear. ¿Quién es la culpable? La señorita Sasha Banks. Y ahora Sasha Banks y Paige, cuando quieren lo mismo, son amigas en el ring en contra de la campeona. ¿Quién me explica esto? ¿Quién? 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 ¿Qué perrito caldero es Dayna? No, no Carlitos. Son aliadas. Ella es su pupila. Y van a juntas a apoderarse de la división femenina. Bueno, ya, ya lo hicieron. Es una tonta que no sabe que la están utilizando. Bueno, hay una simbiosis. Tú me usas, yo te uso. Yo te doy, tú me das. ¿De qué manera beneficia esa relación a Dayna en lo absoluto? ¿La puso en el mapa, Charlotte? ¿Es Dayna Brooke? ¿El universo sabe quién es? ¿Y la adora? Sí, es una traidora.